Activaron los diferentes subgrupos. Un Consejo Popular integrado por nueve brigadas de producción y defensa demostró la preparación para el enfrentamiento a la guerra no convencional. Fue en Barajagua, donde de forma práctica desarrollaron en Cumanayagua el segundo día territorial de la defensa. Cuando tenemos un caso de guerra no convencional, cómo se activa la zona de defensa de Barajagua para que los procesos continúen todo normal. Contamos para eso con toda la documentación, planes de aviso, documentación por cada grupo, subgrupo. Tenemos aquí dos industrias, una que es la panadería, que en ese tiempo sigue produciendo pan, galletas, dulces, y tenemos un centro de elaboración también que continúa la producción de croquetas, yucas rellenas, dulces, carceros. Un escenario con las condiciones para continuar la producción de alimentos y la venta de productos de alta demanda también quedó manifiesto en el ejercicio. Contamos con dos VPC, con dos brigadas de producción y defensa, que son las que dan continuidad a la producción de alimentos en ese tiempo, que cuentan con su plantilla, con 30 trabajadores aproximadamente. Tenemos los planes también, lo que se va a sembrar, lo que tenemos sembrado ya en estos momentos. Educamos a nuestros milicianos, a la defensa, las tareas que tiene que realizar y cumplir durante las acciones combativas del enemigo. Especial importancia adquirió lo que de forma práctica hicieron las distintas brigadas. Tras una amplia explicación, el terreno evidenció las acciones ante el ataque enemigo. Como colofón, el presidente del Consejo de Defensa Municipal evaluó de positivo el trabajo y resaltó la importancia de este tipo de actividad en los momentos actuales. El ascenso a reservistas y el reconocimiento formó parte de las acciones finales del ejercicio, que durante dos días tuvo lugar en Barajalua. Desde Cienfuegos, Guillermo Martínez López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.